Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y bueno, pues el PRD dejó el Pacto por México tras reunirse con el grupo parlamentario del Sol Azteca en el Senado. El dirigente nacional del partido, Jesús Zambrano, anunció la salida del PRD de la mesa de negociación. Argumentó que no se respetaron los acuerdos tomados para la reforma político-electoral y que no han sido incluidos en la negociación de la reforma energética. Jesús Zambrano acusó al PRI y al PAN de violentar el Pacto por México al negociar a espalda del Sol Azteca. Dijo que el PRD no regresará mientras no se dé marcha atrás en la reforma política y energética. Hay que dejarlo claro, son ellos los que están rompiendo el pacto. Son ellos los que están dinamitando el pacto y la posibilidad de acuerdos. El PRD no ha estado en el pacto en estas materias y no regresaremos a los trabajos del pacto si no se corrigen estas claras deficiencias, estos claros atropellos, si no se reponen los procedimientos. Nosotros estamos fuera del pacto y seguiremos fuera del pacto si no se corrigen estas claras anomalías. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.